Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que me van a ver con esta ropa, estoy en pijama, pero como estamos en confianza voy a hacerles un cover, un mini cover, espero les guste muchísimo esta canción me encanta, antes la cantaba todos los días, espero les guste y vamos con el cover tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí fuiste el ángel que a mi lado siempre estaba compartimos cada sueño, tu sonrisa me ayuda a crecer sé que cruzaríamos los siete mares, contigo hasta el fin del mundo yo iría eres mi fuerza y mi motor, todo lo pintaste de color quiero que estés cerca de mí con nuestra luz yo brillaré, un nuevo mundo crearé y si vuelvo a nacer, quiero estar y vas a ser me invitaste a recorrer otros caminos sé que cruzaríamos los siete mares, contigo hasta el fin tu mundo yo iría no se me da fuerza y amor, todo un fin de deseo de color quiero que no se pierda en mí, con nuestra luz yo brillaré, un nuevo mundo crearé y si vuelvo a nacer, quiero estar con vos en... es una mezcla entre portugués y español, espero les guste muchísimo chicos y que me sigan apoyando mucho con esto, espero les guste mucho entonces sin más que decir, nos vemos y síganme en mis redes sociales que las voy a dejar por aquí ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!